El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el Espíritu porque ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor Queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio de hoy lo que significan las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Siempre se ha dicho que las bienaventuranzas expresan el estilo de vida de un discípulo de Cristo. Queremos ser auténticos discípulos de Cristo. Tenemos que vivir cada una de las bienaventuranzas. Cuando era niño me enseñaron cuántas son las bienaventuranzas. ¿Cuál es la respuesta? Ocho. Muy bien. Ahora hay que conocer cuáles son las ocho bienaventuranzas y hay que vivirlas. Me voy a quedar con una bienaventuranza porque conecta con la primera lectura. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Queridos hermanos, Todos, en algún momento de nuestra vida, lloramos. Esa expresión machista, los hombres no lloran, hay que erradicarla. Todos lloramos. Las lágrimas que brotan de nuestros ojos expresan dolor, expresan sufrimiento, expresan impotencia y también expresan alegría en algunos casos. Uno también puede llorar de alegría, de emoción. Por lo general, las lágrimas expresan dolor, sufrimiento, angustia. Todos tenemos dolores, todos tenemos sufrimientos, todos tenemos frustraciones. Pero, queridos hermanos, hay que dar gloria a Dios con nuestras lágrimas. ¿Y cómo damos gloria a Dios con nuestras lágrimas? Cuando nos abandonamos en el Señor. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Cuando nosotros nos abandonamos en Dios, somos consolados por el Señor. Por eso, las lágrimas nos llevan a ese abandono en nuestro Padre Dios. Y esto me lleva a la primera lectura de hoy. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4, Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios del consuelo. Él nos consuela en nuestras tribulaciones para consolar a los demás con el consuelo que Él nos da. fíjense qué bonito lo que hemos escuchado en la primera lectura. Nosotros creemos en un Dios que consuela. Por eso, cuando vengan las lágrimas en nuestra vida, hay que ponernos en oración. Hay que abandonarnos más en Dios. y si puedes, anda al Sagrario, ponte de rodillas delante del Sagrario, cuéntale a Jesús tu dolor, tu sufrimiento, y Jesús enjugará las lágrimas que salen de tus ojos. Pero además, queridos hermanos, damos gloria a Dios cuando consolamos a los demás. no solamente hay que experimentar el consuelo de Dios cuando lloramos, también hay que darnos cuenta si alguien está llorando. Por eso, San Pablo nos ha dicho, lo voy a volver a repetir, que el Dios del consuelo nos consuela para consolar a los que están pasando por tribulaciones. una de las obras de misericordia que nunca se nos olvide es consolar al que está triste. Si nosotros vemos que alguien está triste, tenemos la oportunidad de practicar una obra de misericordia. Consolar a esa persona. y para consolar a una persona no hay que hacer un doctorado, una maestría. A veces bastan pocas palabras como decir vamos a rezar, te acompaño con mi oración o la palabra que está ahora en la primera lectura y que a veces yo muchas veces la digo ánimo. San Pablo le dice a los corintios ánimo, estoy con ustedes. Queridos hermanos, saquemos el propósito hoy de buscar siempre al Señor, a ese Dios del consuelo, saquemos el propósito de consolar a los demás. María Santísima nos enseña a dar gloria a Dios con las lágrimas. Ella es Nuestra Señora de los dolores. Ella nos consuela en este valle de lágrimas. Por eso mezclemos nuestras lágrimas con las lágrimas de la Virgen y así experimentaremos el consuelo de ese Dios misericordioso y la Virgen también nos ayudará a consolar a los demás. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a escuchar la meditación que toca hoy en este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Día séptimo. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo. Nosotros hemos sido creados para el cielo y no para el infierno. San Pablo dice que somos ciudadanos del cielo. Una de las formas para hablar del cielo es la casa de Dios. Y para ir al cielo no hay otro camino que vivir con Cristo Jesús. Asimismo, Jesús es la puerta del cielo porque sólo a través de Él, es decir, gracias a su muerte y resurrección, podemos entrar a la casa eterna de Dios. Refugiémonos siempre en todo momento y circunstancia en el corazón de Jesús que es garantía de nuestra salvación eterna. propósito pedir siempre en nuestra oración la gracia de la perseverancia final tan necesaria para alcanzar el cielo. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confío esta intención. En silencio hacemos nuestra intención. Amén. Mírala, después haz lo que tu corazón te diga, deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Todo lo temo de mi fragilidad, más todo lo espero de tu bondad. Amén. Queridos hermanos, hoy me he fijado en una bienaventuranza. bienaventurados los que lloran, ¿qué más sigue? Porque ellos serán consolados. ¿Quién es el que nos consuela? Dios. Por eso, cuando vienen las lágrimas y todos lloramos, todos, la respuesta es abandonarnos en Dios. Es el Señor quien nos consuela. Y si puedes ir al Santísimo, mejor todavía. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de todo consuelo. Él los consuela para consolar a los demás. Si tú ves que una persona está triste, tienes la ocasión de practicar una obra de misericordia. Hay que consolar al que llora, consolar al triste. Vamos a pedir a la Virgen nuestra Madre que ella enjuge siempre las lágrimas de nuestros rostros, que la Virgen nos ayude a dar gloria a Dios con nuestras lágrimas y que la Virgen nos ayude a estar atentos. Si vemos a alguien que está triste, es motivo para practicar esa obra de misericordia, consolar al hermano que está llorando. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Gracias. 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 Gracias.